Alerta Canacín Por medio de redes sociales, habitantes de Canacín denuncian a presunto estafador que se hace pasar por Herrero, pidiendo anticipos y abandonando los trabajos o no entregarlos. El 28 de marzo del 2010 se dio un caso similar en el faccionamiento de Villas de Oriente de Canacín, donde 25 personas denunciaron estos actos. Sin embargo, en estos días han surgido denuncias en Facebook de una persona que se hace pasar por ingeniero de una constructora pidiendo anticipos de trabajo por medio de depósitos bancarios y nunca regresa. Si usted llega a pasar por algo similar, no lo dude más y denúncelo a las autoridades. Para Eclipse Televisión, reportó Pedro Carrillo.